En este caso aguanta, simplemente no quiere más líos, quiere ver si sale su carta Uff, pues ahí está, acaba de coger escalera Cuidadito, le ha puesto el capote a Fuller, al chaval de Colorado Thomas Fuller ahora mismo no puede ganar esta mano de ninguna manera Cuarenta mil, a ver que hace Vladimir, que lo que no tiene que hacer es ahuyentar a la pieza Tiene que jugar de manera que el americano, que lo implique en el bote y que no se le escape Ha puesto cuarenta mil, wow Doscientas cuarenta mil, ha subido hasta doscientos cuarenta mil el uso Subido hasta doscientos cuarenta mil Mira Thomas porque dice, bueno y esto que viene Esta subida tan... Uy, 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 Thomas no lo hagas, Thomas no lo hagas que te vas a Colorado rápidamente Se quita de en medio, claro No le ha gustado nada que cuando ha aparecido ese dos El ruso haya hecho esa apuesta tan dura y con buen criterio, pues se ha quitado de en medio Thomas Fuller Este es Thomas Fuller Me llamo Thomas Fuller, soy de Boulder, Colorado, Estados Unidos Tengo veinticuatro años y más o menos me dedico profesionalmente al póker Empecé a jugar hace siete años y de forma seria hace cuatro Me gusta hacer y beber cerveza y escribir Mi sueño es ser quizá un escritor Bueno, pues Thomas Fuller que por lo menos a mis ojos acaba de apuntarse unos cuantos tantos Porque este hombre además de beber cerveza le gusta hacerla Y eso ya es maravilloso, una criatura que le gusta hacer cerveza y beberla ¿Qué más quieres? Bueno, siguen cuatro en esta mesa Ahí está un inglés, Julian Thieu, un ruso, un húngaro y el americano, el norteamericano Thomas Fuller Veinticuatro añitos y ahora mismo tiene as rey de tréboles Esta jugada que una leyenda del póker que es TJ Cloutier Probablemente el hombre que más torneos de gran nivel ha ganado Eso dice él al menos La llama Walking Back to Houston Algo así como de vuelta a Houston Porque él es de Dallas Y dice que los que van a jugar a póker de Houston a Dallas Se vuelven todos con el rabo entre las piernas Bien sea hombre, bien sea mujer, todos con el rabo entre las piernas Porque juegan a rey y siempre se topan con los de Dallas que tienen dos ases y pierden Entonces lo llama Walking Back to Houston Ahí está Poleshuk, Vladimir El Terminator de la mesa Dice que sí Y acepta para que no haya ningún tipo de problemas Pues es siete, siete, siete Vladimir, ¿qué pasa? Vladimir tiene full ahora Tiene full de siete, cuatro Y Thomas Fuller Tiene tres siete, al as y al rey La mejor combinación Es la que gana Va ganando el full A ver qué hace ahora mismo Vladimir Apuesta setenta y cuatro mil Thomas Fuller El bote se va ya a doscientos cuarenta mil Vladimir que va a resubir Antes con la máxima Pues el americano No quiso saber nada Resubidita Hasta ciento cuarenta y ocho mil Ahí está Le propina Le falta eso Pues ya está Voy a ver Tom Fuller El de colorado Se juega el resto Cuatrocientos cincuenta mil A ver Vladimir Poleshuk La decisión que toma Faltan dos cartas por salir Están setenta, treinta Vladimir resubió Para probar No, se quita de en medio Vladimir resubió Para probar Si Fuller Tenía una jugada Como la que efectivamente Tenía a rey Dice, dale la vuelta Muy bien jugado Muy bien jugado Yo creo que no debía haber enseñado El americano Pero bueno Seguimos en Baden Este es el maletín Con el dinero Que se va a llevar el que gane Y al lado el trofeo Que se va a llevar el que gane Puede ser Julian Thieu Las ciegas están en veinte mil Subida de Julian Thieu Hasta sesenta mil Poleshuk con los Cuac, 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 cuac Cuac, cuac O sea, los patos Que se apunta Denescalo Como siempre Serio, serio, serio Aguantando en la mesa Esperando su oportunidad Este hombre siempre juega Igual Ya hemos visto Otro húngaro En una mesa final A Richard Todd Esos son los ganchos Como lo he ido buscando La puntita de la jota Ahí, Denes Jotas, doces, nueves Cuatro jugadores en la mesa Y tres de ellos Tienen pareja de inicio Julián que acepta el reto Y Vladimir dice que Me parece a mí que no Vladimir que se está desesperando Enseña sus dos doces No sé para qué los enseña Sus doces es una auténtica porquería Una jugada que como mucho Va al 50% Y Denescalo que se levanta Nerviosito Tiene 291.000 fichas Va arrestado Por encima Va Julian Thieu Buenas para Denes Buenísimas Eso lo sabe Julian Eso es un 8 Pero no es un 9 Denes arriba, arriba, arriba Y la pareja de Denes Que está sufriendo más que él Bueno, aguantaron esas Jotas No ha aparecido el 9 Ni ninguna combinación Que diera escalera O similar Esta Julian Esa carilla que tiene de despistado Feliz, feliz Parejita de Denescalo Bueno, Julian Thieu Que tiene 853.000 fichas Tom Fuller Un millón Y ahí ven ustedes Como Vladimir Poles Que está en 367.000 Estaba arriba, arriba, arriba Pero ha ido bajando, bajando Y ahí está Pues así las cosas Yo creo que Vladimir Ya la dosis de suerte Se le ha acabado Cuidadito con Julian Thieu En esta mesa Porque Julian Además de saber jugar muy bien Al póker Tiene un naipe brutal Cuando tiene que coger la carta Le cae Tiene un naipe brutal Con As9 Una mesa corta Sube Vladimir Poleshu Este es Tom Fuller Dice déjame ver lo que tienes Eso le dijo Bueno, eso le dijo Eso le dijeron a un amigo mío Déjame ver lo que tienes Fuller que ve Ahí está Julian Con su ventilador Con su ventilador Con su ventilador